Somos en total 17 personas, hay 8 promotoras y los que restan son compañeros de calle y de galpón. De galpón hacen un trabajo de clasificado, que la municipalidad trae dos veces por semana material, los compañeros lo clasifican afuera y después entran acá adentro y ya después para la venta. ¿Y cuál es un poco la tarea en la calle? En la calle los compañeros van a comercio o a las casas y de ahí van retirando material. La mayoría ya tienen sus comercios propios, digamos, que ya van sacando de hace años ahí. ¿Qué tipo de materiales son los que se piden y los que se reciclen? La mayoría de lo que sale es cartón, papel blanco, del papel hay mucha variedad, pero es papel blanco, revistas, diario, libros, folletería, hay una gran variedad. Y de plástico lo mismo, todo lo que tenga que ver con plástico que es la botella y también puede ser bazar, que son las sillas, mesas, baldes, vidrio también, vidrios de ventana, botellas. Los compañeros, bueno, el trabajo de ellos es llevar el pan para la casa y por eso es que ellos lo juntan. Acá hacemos ventas colectivas, que eso es un aporte después para cada compañero, de ahí se divide y se dan partes iguales a cada compañero. Pero después cada uno vende para su hogar, digamos, para mantener el alquiler, pagar lucas, para mantener su casa y sus hijos. El grupo se conforma hace más o menos 8 o 9 años que empezaron los compañeros con la crisis de allá del 2000 y algo y se unieron varios compañeros a formar este grupito que eran todos recicladores urbanos y bueno, más allá de eso, a raíz de los años, bueno, se pudo oficializar que ya somos cooperativas, que ahora somos la nueva cooperativa de recicladores urbanos. Así que en eso, solamente en buscar el pan de cada día, cada compañero se unió a este grupo y bueno, se siguió avanzando conjuntamente, acompañándose unos al otro, digamos. Bueno, y haciendo un trabajo también que tiene que ver mucho con el cuidado ambiental, con la promoción de eso y seguramente concientizando un poco a la comunidad de Pico respecto de la importancia de que estos materiales se pueden reciclar, ¿no? Sí, sí. Promoción se encarga de eso, más que nada de concientizar a los vecinos de la correcta separación en origen. Una, porque estamos cuidando el medio ambiente y dos, porque le damos también una mano al recuperador urbano, que es el trabajo que tiene hoy en día él. Y nada, es más que nada cuidar eso, digamos, y acompañar al compañero de que también sea visibilizado y que la gente sepa que lo que hacen ellos en calle es un trabajo que ellos tienen. ¿Qué cantidad estimada de material se puede estar juntando por mes? Nosotros acá lo hacemos por mes, es la venta colectiva, como dice mi compañera, en más o menos una o dos toneladas y creo que compañeros también están más o menos ahí, por mes también sacan su cuenta de que el compañero que está en calle recuperando ese material es para él.